Hola amigos, bienvenidos a un nuevo directo, bienvenidos a un nuevo video Estas bien pendejo, bien pendejo Estaba pensando en el directo que quiero hacer más tarde Pero no ser de Identity, va a ser de Desbando y Lai Pero bienvenidos oncecitos a un nuevo video de Identity Espero que les vaya a gustar mucho este gameplay Porque ahora sí que se viene el gameplay con el bateador Ustedes dirán, bueno once, pero es que el bateador, yo lo sé oncecitos, yo lo sé El bateador es cosa bella, cosa bien hecha Es un Survivor bien, pero bien, bien molestoso, sinceramente Bueno, al menos a mi parecer es bien molestoso Y da un montón de lata a este personaje porque es tan tedioso Y es que en serio, si sabes usar el bateador es como que te la rifas bien macizo Y tú dices, oh sí baby, tómame y pateame Porque es que los bateadores te hacen sufrir un montón cuando saben usar bien el La pelota, entonces Tiraron a la perfumer, pobrecita de Tara Que ya quedó por allá tirada oncecitos Y ahora sí, pues que, a ver Ahí están Oncecitos, en este gameplay me está acompañando de nuevo mi chiquibaby Todo precioso, o sea, se hace James Está de nuevo con nosotros, así que un saludazo para mi suscriptor Todo bonito, todo precioso, todo bello Besote hasta donde quiera que estés Y pues vamos a ver qué tal nos va Va En esta partida, así que todos va No olvides, claro que sí, suscribirte y activar campana Para que no te pierdas ninguno de mis videos directos o cosas que sucedan por aquí Ya que va a rescatar Creo que él va a ser quien va a rescatar Nuestra yo termina esta máquina Ya que lo malo del bateador es que él decodifica, ya saben, los sitios lentos Y por aquí la perfumer la alcanzó a rescatar muy tarde Porque ninguno de los otros dos fuimos y la dejamos morir Y pobrecito de que él tuvo que ir Y ahora como quedan dos máquinas Es una mais Yo voy a tratar de ayudar a que la perfumer no se nos quede bien tiesa en medio de la partida Así que ahí te voy, vida Ya le pegó Recuerden que cuando él Que viene, 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 viene Que cuando golpean a alguien Él tiene un buff que le da velocidad Golpearon a James por allá Así que, bueno, él se fue un poquito para alejarse y perderse un poquito Mientras que a mí me dio chance de esconderme aquí como si fuera un palito más De... ¡Y tómala! Ahí está Lamentablemente no la estampé contra la pared Duro contra el muro Duro contra el muro Si puede... Como pueden ver, Oncitos, tengo el accesorio Tengo el accesorio Sí, o sea, yo no les doy el palo de la pelota Así que no me critiquen los deditos Ok, nos la andamos rifando entre los dos Nos la andamos rifando entre los dos ¡Jajaja! ¡Oce, pero a ti, dale! Tengo el accesorio de rango A De lo que vi diciendo Del rank Ahí está, la tiro Me voy a quitar para que no me venga a molestar ¡Olé! ¡A su mecha! Me acomodó las ideas Una máquina, Oncitos Una máquina Saco el foie Me gusta cuando cargas O sea, ese tipo de musiquita O sea, no se nota que se le ven ¡Jajaja! No vio que venía atrás de ella ¡Qué pego! ¡Qué pego! No la metí tan fuerte Lamentablemente tengo un mal... ¡Uh, la la! Ok, corre, 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 perfumer ¡Corre, corre! Al menos no se nos ha muerto Ya es ventaja, ¿no? ¡Tómala! La aviento yo La aviento el prospector ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Por favor! ¡Ya basta! Le dan paletazo ¡No, épico! ¡Jajaja! Solamente que mi bola se me quedó ya ¡Jajaja! ¡Hola! ¡Jajaja! Ok, viene para acá ¿Viene por mí? No, no viene por mí No viene por mí Vamos a recoger la... De esta que quedó aquí Y ahora sí Mientras ábranle a la puerta ¿Sí le abres o qué? Ok, golpearon al prospector Voy a tratar de ayudar Aún si no lo tenéis ¡Vaya, Dios mío! ¡Jajaja! Aunque no debía de haber usado esto Ahí está ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé Quiero una explicación ¿Qué he hecho? Ahora sí le vendí el stun Pero me quedé ahora sí sin nada No debía haber hecho eso No debía haber hecho eso ¿Por qué? Porque Te estuvo mal Es que no siempre se debe de usar lo que es Si tú crees que le vas a quitar el surfboard de un pelotazo No necesitas usar el stun Simplemente darle el pelotazo y ya Se fue la Mines Nos vamos a ir Yo y la Perfumer creo Y esto ya se ganó Le dimos a tapa para llevar Según yo, ¿verdad? Todo un manco para usarlo Pero intentando ser el pro player Que solamente se ve en mis videos Pero no en la vida real ¿No es cierto, oncitos? ¿Qué ganas de ir por el prospector? ¿Qué ganas de ir por el prospector? ¿Qué ganas de ir por el prospector? ¡Claro que sí! A la... La geisha no se dio cuenta Que yo me vine por el otro lado Ella pensó que fui por el lado de la fábrica Y yo me vine por el otro lado Yo voy por ti Yo voy por ti, chiqui baby Resiste No voy a dejar que te me mueras Yo te lo prometo Voy a ir por ti Te voy a defender Y te llevaré Tanto y salgo a casa Tengo tie Creoncitos Creoncitos Corre, corre, corre Yo estaba pensando que iba a llegar por el otro lado Corre, 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 corre Ya se le acabo, ya se le acabo, ya se le acabo el detención Se le acabo Vamos, 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 vamos Corre, corre, corre Si llegas, si llegas, si llegas, si llegas, si llegas, si llegas Corre, 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 corre No, vámonos, ni modo. F por el prospector, se lo lleva. No, suéltalo, hembra mala, no te lo lleves, no. Bueno, besito para la suerte. Otro besito. Bye. Ya estamos en la siguiente partidoncitos con el bateador. Claro que sí, con Ganji, porque su nombre es algo... No es tan... Es un nombre inusual. No es tan común. Y pues buenocitos, esta vez nos ha tocado, claro que sí, contra una Dreamwish. Así que esperemos no morir. No es cierto. A ver qué tal nos va. Espero que les guste mucho este gameplay con el bateador, porque... Realmente es un personaje bueno, pero necesitas mucha práctica con el bateador. Déjame un comentario aquí abajito. ¿Qué te parece a ti como survival? ¿Tú lo amas? ¿Lo odias? ¿O qué rollo con el Ganji? Personalmente les digo, a mí sí me gusta, pero necesitas mucha práctica, pienso yo, para poder dar los golpes correctamente. Y también no desperdiciar lo que son las pelotas. Cada vez que... Uy, se lo fregaron. Cada vez que, este... ¿Cómo se dirá? Cada vez que las usas, porque yo las usé mal. Como pudieron ver, no siempre se necesita usar el stun, ya que, este, si el hunter agarra el survival cuando apenas lo va a levantar, y tú le das el pelotazo, o sea, lo quitas. No necesitas como que darle el stun y simplemente lo avientas hacia atrás. Entonces, es lo que les digo. Pero, necesitas tener como esa habilidad, ¿no? Para poder, pues, hacerlo correctamente. Por ahí se ve que la Dreamwish nada más se anda sabrosiando a todo mundo, y de hecho ya tiene tres seguidoras. Lo cual no es muy divertido, ya que el CIR está golpeado. Creo que, pues, o sea, ya dio... ya dieron presencia, ya dieron todo. Entonces, el asunto, no lo sé, Rick. Ya sentaron al Prospector, y ahí te voy yo a rescatarlo, porque no sé si alcancé a tiempo, ya que el CIR está, como les digo, golpeado. Por otra parte está el prisionero, y, pues, bueno, a ver, aquí voy yo. Ya voy, tranquilo, no te me mueras, ya casi llego, ya casi llego, ya casi llego. Se me va a morir, antes y todos. Ya casi, ya casi, no, siento que esta me va a caer cachetear en corto. Ok, no, está atrás del otro, así que vámonos. Ahí está, ¿le pegas o no le pegas? Le pegué, pero seas súper chafa, súper chafa, súper chafa. Oye, no, me rompió la pelota, ¿qué rollo? Ey, ven para acá. Bueno, espera, 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 espera. Ven, 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 ven. Lo voy a curar, lo voy a curar, Ancitos, porque tiró por ahí al CIR. Dato importante, ya saben, Ancitos. Con la Dream Wish, simplemente para que no los esté molestando tanto tiempo, vayan por la marca. En este caso está aquí la marca. Simplemente la toman y quítenle las seguidoras a sus compañeros siempre que se pueda. Cuando ustedes se la quitan a su compañero, se la quita muy rápido. Pero si él se la quita, bueno, autoquita el solito. Sí se batalla un poquito más. Yo, a ver, aquí quiero quitársela, pero es que no me hace caso. Es que es más fácil, porque si no va a estar constantemente molestándonos y molestándonos. Y no es lo que queremos, que nos esté molestando, sino de hecho, cada vez lo lleva. Se le soltó. Oh, no way. Oh my God. No way. Oh my God. Se le soltó, se le soltó, se le soltó, se le soltó. Y gracias a Dios usó la segunda, la otra, pues, para, ¿cómo se llama? Para romper la pala, lo cual, nada, ya lo tiró. Voy, 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 voy. ¡Ulala! ¡Ay! ¡Ay! Me va a pegar, me va a pegar, ¿no? No, no, no. Ok. Voy, 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 voy. A ver si puedo ayudarlo. Ok, lo levanta. Lo va a levantar. Ahí está. ¿Le pego? Sí. ¿Ven? O sea, necesitamos, no necesitamos, sí, usó el pájaro en balde. Bueno, esperamos que no sea en balde, pero creo que no fue necesario. Te voy a quitar la seguidora, te voy a quitar la seguidora, te voy a quitar, te voy a quitar la seguidora a ti. Espera, espera, no, ya no. Vámonos, 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 vámonos. ¡Ay, le fallé, le fallé! Ya, bola. Tengo miedo en este momento. 23, manchón. Uy, a ver si no lo mataron, a ver si no lo mataron, a ver si no lo mataron. Sí, ya le pegaron. Quedan dos máquinas, unsitos, y espero que el prisionero esté haciendo su trabajo. Simplemente tiene que decodificar y ya, es todo. Lo único que tiene que hacer el prisionero es mantenerse un poquito lejos, aunque el sir está herido y, pues, el prospector está tirado. Unsitos, de verdad, quítense la seguidora, solamente necesiten quitarse la seguidora y verán cómo la Dreamwish va a sufrir horrible, porque no va a poder estar constantemente detrás de ustedes y le van a hacer la vida imposible. Bye. No, me va a volver a tirar, nosotras, creo que sí me tira. Se quedó ahí. Está atrás de los demás. Que el prisionero, ni siquiera me di en qué momento, no me di cuenta, se fue a meter la metiche en la pelea. Hay que quitarse la seguidora. Si en este momento tenemos tres las seguidoras, ¿qué pasa de esto? Entonces, pues, el asunto se va a poner así como que medio diabólico, porque es como que, oh my god, te asurte, ¿no? Pero en cambio, si te la estás quitando, pues ya es más difícil. Ahí está, ya me quité la mía, aunque me tarde mil años. Mil años se han pasado. Se llevan a esa pobre alma, se llevan. Se llevan al, digo, se llevan al prisionero. Se llevan al prisionero. Una máquina, una máquina, una máquina, una... Esta máquina ya está más o menos. Cuidado, cuidado, te va a querer golpear, te va a querer golpear. Ven para quitarte, ven para quitarte la seguidora. Ay, Dios mío, no, se lo va a surtar, se lo va a surtar. Se lo va a surtar, sí. Le metí el pelotazo en la cabeza, pero... Uy, no, sí me va a tirar. Ahí está. Solamente falta esta máquina, un cito, solamente queda una máquina, yo sé que sí... Ya le volvían a poner la seguidora. Y es que los demás, bueno, el CIRCY tiene la marca, no sé por qué no se la quitó. Yo también, el prospecto no la tiene, ni el prisionero. Oye, men, no vengas rompiendo mis pelotas, ¿qué te pasa, grosera? Siento que me van a cargar a mí, oncecitos. Siento que me van a darle mantón a mí. Auxilio, me van a... No. Auxilio, me quieren secuestrar, estos hembros... Ya, me llevaron. Esta hembra es mala. Esta skin está súper bonita, oncitos de ladrín. Se ve muy cool. Suéltatele, oncec, suéltatele, oncec, suéltatele, oncec, suéltatele. Suéltatele, 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 suéltatele. Vamos, oncec, vamos, vamos. Ok, bueno. Se intentó. Ok. ¡Ay, vamos a morir! De la fregada, otra vez a volar. Ya odio esta vida triste llamada, once lo patean a cada rato. Este es mi segundo sentón, o ya me muero. Sí, mi segundo sentón. O sea, sí se ven, sí venoncitos que... Que a huevo. Gracias. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Prisionero, gracias, gracias. Solamente tenés que ir a decodificar, es todo. Falta una máquina, oncecitas, y a huevo. Estamos que queremos hacer esa la de la casita. A huevo, queremos meternos en problemas. A huevo. A huevo, que si te llevan al otro, me voy a morir. Y hasta la próxima. Se acabó el gameplay. Bye, bye. Corran, corran, todo el mundo corran, corran, corran. El gente de esta hombre es mala. Oncecitos, pues... Hasta aquí llegamos, porque no sé si se vaya a grabar. Es que es lo que les digo, que mi teléfono como que no está queriendo grabar bien antes que se puedan grabar las partidas adentro del Identity. Y esa es la ventaja. Pero... A ver, no, creo que sí se grabó, oncecitos. Vamos a ver al prospecto. Porque de hecho es el único que queda. El pobre Tira está sufriendo ya tiradito. Después de tanto... Por eso, oncecitos, decodifiquen y por eso quítense las seguidoras, porque si no, nos mudimos. O sea, bien chido eres contra la pobre geisha que la tuvimos molestando, pero la Dreamwish sí nos terminó dando nuestras buenas patadas. No está aquí el Dugio, nefe, por mi chiqui baby, que no está aquí su Dugio. Adiós, vaquero. No, te me vas a morir. Y T, marchó. No, ya lo vienen siguiendo. Y es que él tiene la seguidora y tiene a la Dreamwish que lo va a seguir también, así que tiene problemas en ese aspecto con ambas, ya que puede estarlo bloqueando, por así decirlo. Me encanta el Prospector como Survivor. Sinceramente, es de los mejores Survivors que puede haber en Identity. Y si tienes uno así de bueno como el mío en tu equipo, es... Wow. De verdad, es muy bueno tener un Prospector, oncecitos. Y pues bueno, espero que les haya gustado mucho estos gameplays con el Ganji. Oncecitos, no olvides, claro, que si dejaron like, no olvides compartir mis videos. No los olvides compartir. Y también no olvides suscribirte si te gusta el contenido de mi canal. Nos vemos en un próximo videoncitos. Ya saben que los quiero mucho. Son mis amorcitos, todos preciosos, todos bonitos, todos chiquitos. Bueno, algunos no están tan chiquitos, ya veo. Pero igual los quiero mucho, así que pues nos vemos la próxima. Si llega, si llega, si llega, si llega, si llega, si llega. Se rindió al juntar. Nos vemos entonces, se cuidan, besos, bye bye.